¿Te gustaría descubrir los secretos que hay detrás de las versiones gratuitas de tus herramientas digitales favoritas? El día de hoy te lo voy a mostrar. Tú, yo y millones de personas compartimos una obsesión por las versiones gratuitas de las herramientas digitales, ¿cierto? Pero muchos también me escriben y me dicen, Oscar, ¿cuál es el secreto que hay detrás de estas versiones gratuitas? ¿Realmente son gratuitas o existe alguna trampa? Hoy vamos a descubrirlo juntos, pero para empezar me gustaría dejarte un término muy claro. Nosotros como latinos tenemos una costumbre o un enfoque a la hora de generar empresas que es muy interesante. Nosotros pensamos en crear empresas para que nos generen rentabilidad y normalmente somos muy emocionales los latinos. ¿Qué queremos? Queremos que formar una empresa y que esa empresa dure toda la vida y probablemente sea un legado para toda la familia y que vivamos de esa empresa, de los rendimientos de esa empresa, ¿cierto? Pero eso es una costumbre que tenemos acá. Creamos empresas para sacarle rendimiento a esas mismas. Sin embargo, existe un modelo que es el modelo anglosajón, que son las grandes startups en países desarrollados, que su enfoque no precisamente es en generar la rentabilidad, sino el crecimiento exponencial. Porque su objetivo principal es llegar a vender esas empresas o, en su efecto, a publicarlas en la bolsa para que tengan mayor rentabilidad o, en este caso, un mayor ingreso para ellos a la hora de venderlos. Ahora, algo muy interesante con esto es que este concepto lo que nos permite a nosotros entender es que muchas de esas startups que se están formando ahora con la inteligencia artificial y todo esto de las herramientas digitales vienen con el objetivo de crecer exponencialmente porque ellas vienen levantando capital. Normalmente, cuando nosotros formamos un negocio en nuestra región, nos vamos probablemente a nuestros familiares, ¿verdad? Para que inviertan con nosotros o, en el mejor de los casos, vamos a una entidad bancaria, solicitamos un crédito, tenemos que cumplir con un montón de requisitos que no son fáciles, como usted y yo lo sabemos. Sin embargo, una vez que obtenemos el crédito, empezamos a trabajar sobre él. Ahora, algo muy interesante con este modelo de negocio es que cuando las empresas están enfocadas en el crecimiento, lo que están buscando es levantar capital y el enfoque de estas empresas es el crecimiento que ha tenido anualmente, la cantidad de suscriptores y la validación del producto o servicio en el mercado. Así que muchas de estas empresas que nosotros hemos visto y muchos tutoriales que tengo en este canal hablan de herramientas 100% gratuitas. Estas son porque vienen una versión beta que lo que hacen es simple y sencillamente lanzarlas al mercado para que las pruebe el mercado a ver si el mercado realmente les interesa este producto. Como muchas de ellas utilizan inteligencia artificial para ser más efectivas en sus respuestas, también recopilan mucha información. Y ahí es donde están también unos de los puntos importantes. ¿Cuáles son? La recopilación de datos. Los datos nuestros, los tuyos, los de tus familiares y los de todos los que en algún momento accedemos a una versión gratuita. Al final de este video te voy a dar algunos hacks para que puedas minimizar el riesgo de esto, pero sí me gustaría que le pusieras mucha atención a la hora de registrarte en estas versiones gratuitas. Ahora, algo muy interesante con esto es que también existen algunos modelos de precios, ¿verdad? O modelos de suscripción. Normalmente hay un término que se llama freemium. Ese término de freemium es que una empresa lanza un producto al mercado y ese producto que lanza al mercado lanza una versión freemium. Esta versión freemium lo que te permite es utilizar la herramienta, o en este caso el producto o la suscripción, durante un periodo de tiempo determinado con todas las características. Un claro ejemplo de esto es Netflix. Por ejemplo, cuando vamos nosotros a afiliarnos a Netflix por primera vez, normalmente nos dan 30 días de prueba totalmente gratis para que nos acostumbremos a la herramienta y generemos esa dependencia y al final compran. Es una forma también para que estas empresas puedan mostrar sus productos a nivel de todas sus capacidades y así que el usuario a la hora de tomar una decisión sea una decisión más informada. Ahora, algo muy interesante con estas versiones también es que nosotros normalmente siempre queremos todo gratis. Y sí, todo es gratis, pero no tan gratis, porque tienen algunas ventajas y otras desventajas. Te voy a hablar de cinco ventajas de las versiones gratuitas. La primera es el acceso económico. Normalmente podemos acceder a herramientas de forma muy económica y podemos sacarle mucho provecho a estas herramientas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si queremos emprender algún negocio digital, hay muchas herramientas que podemos aprovechar de una forma gratuita o a muy bajo costo para poder iterar en el mercado nuestro producto o servicio. Pero también existen algunos beneficios para ciertos personajes, como por ejemplo estudiantes universitarios o escolares. Existen versiones 100% gratuitas para ellos y también existen versiones gratuitas para organizaciones como las ONG, que son organizaciones sin fines de lucro. Así que no tenemos ninguna limitación para poder introducirnos a un mercado, aprovechar estas herramientas, adaptarnos a ellas y poder potenciar nuestros negocios. El segundo punto es que tienes el acceso a herramientas esenciales. Si bien es cierto, no es el paquete full, pero muchas veces las herramientas esenciales nos permiten interactuar de una forma bastante dinámica y útil para nosotros. En lo personal yo utilizo muchas herramientas en las versiones gratuitas y créame, les saco mucho provecho. Inclusive estoy monetizando con ellas. Algún ejemplo de ellos puede ser Calendly para organizar citas online. Otro de ellos puede ser Canva en su versión gratuita. También Notion para poder organizarnos de una forma bastante efectiva. En fin, existen muchas herramientas que sus versiones gratuitas son muy poderosas. Tercer beneficio, prueba y evaluación. Las versiones gratuitas nos permiten a nosotros tener mayor información, poder evaluar esa herramienta a ver si se adapta a nuestro caso de uso. Normalmente, cuando queremos invertir en un producto o servicio, nada más bonito que probarlo o experimentar por nosotros mismos para poder tomar mejores decisiones futuras. Así que estas versiones definitivamente nos colaboran enormemente en este punto. Cuatro, facilidad de adopción. A través de estas versiones podemos adaptarnos rápidamente a las herramientas que nos están ofreciendo estas empresas. Es una forma muy sencilla de adaptarnos a ellas sin tener que invertir ningún recurso financiero y en muchas de esas versiones ni siquiera tenemos que dar datos financieros para poder acceder a ellas. Y por último, no menos importante, comunidad y aprendizaje. Normalmente, siempre este tipo de herramientas tienen una comunidad muy activa, donde comparten mucho su experiencia con la misma y se genera una inteligencia colectiva bastante interesante. Y para ello puedes ingresar a varios grupos, como por ejemplo de Facebook, a varios grupos inclusive en WhatsApp, hacen algunos grupos en Telegram, en Discord, donde comparten inclusive algunos blogs, donde comparten información valiosa sobre esa herramienta y así se vuelve más enriquecedor el aprendizaje porque sentís que no vas solo, sino que vas acompañado con una comunidad que siempre está ahí para respaldarte. Ahora, no todo es color de rosa. También tenemos algunas desventajas. Y parte de esas desventajas es los usos limitados. Normalmente, cuando nos emocionamos con una herramienta, empezamos a utilizarla y de un pronto a otro nos sale un anuncio diciendo, acabaste tu prueba gratuita. O bien, no puedes acceder a esa funcionalidad. Tienes que suscribirte o hacer un upgrade a la versión Pro o a la versión siguiente. Entonces, estas versiones nos dan esa limitación, pero también es una estrategia para que nosotros compremos las versiones paga. Segunda desventaja, publicidad y monetización. Normalmente, muchas de estas empresas, cuando sacan sus versiones gratuitas, tienen que financiarse. Como te mencioné al inicio de este contenido, unas se financian a través de rondas de inversión, pero muchas también se financian a través de monetización. ¿Cómo monetizan? A través, hay unas que venden datos, que eso es muy importante saberlo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Otras nos empiezan a enviar mucha información publicitaria de forma muy intrusiva. Inclusive, cuando estamos utilizando la herramienta, nos empieza a promocionar no solo la misma herramienta para que nos afiliemos a ella, sino que también, en algunos casos, nos empiezan a generar publicidad de otras herramientas para que podamos acceder a ellas. Tres, soporte limitado. Muchas de estas herramientas cuentan con un soporte completamente limitado o inclusive nulo. Así que, si quisiéramos alguna retroalimentación por parte de la empresa o alguna ayuda por parte de la empresa, se nos va a limitar mucho este punto. Así que, tendríamos que buscar por nuestros propios medios, en la comunidad, o inclusive optar, que es lo que quieren, comprando la versión paga, para poder aprovechar estas ventajas o beneficios del soporte técnico. En fin, estas herramientas digitales tienen cualquier cantidad de beneficios, pero también tienen sus desventajas. Aquí, lo que más me interesa que te lleves es que, sí, efectivamente, existen versiones gratuitas, 100% gratuitas, pero, por lo general, cuando son 100% gratuitas, como muchas de las que he hablado en este canal, en algún momento tienen que monetizar. ¿Por qué? Porque tienen que volverse rentables. No solamente están enfocadas en crecer, crecer, crecer exponencialmente, sino que va a llegar un momento en su etapa donde van a tener que ser rentables. Y ahí es donde empiezan a generar este sistema de monetización. Un claro ejemplo fue WhatsApp. WhatsApp, una herramienta digital poderosísima, que empezó totalmente gratis, después fue adquirida por Meta, Meta la adquirió, la tuvo gratuita, y ya está empezando a monetizar a través del WhatsApp Business y otras herramientas. Las redes sociales también son gratuitas. Sí, son gratuitas para los usuarios, pero al final tienen nuestros datos, que esos datos los venden a los anunciantes para que los anunciantes puedan invertir en la plataforma y puedan monetizar por ese medio. Entonces, si nos ponemos a analizar cada caso de uso, podemos identificar claramente que definitivamente estas herramientas tienen alguna forma de llegar a monetizar, ya sea a actual o a futuro, pero nunca van a ser 100% gratuitas. Las versiones gratuitas lo que nos van a permitir a nosotros es adaptarnos a la herramienta, para utilizarlas, que muchas de ellas son muy buenas y yo las utilizo, como te mencioné anteriormente, pero también tenemos que tener claridad de que estas versiones gratuitas tienen algunas limitaciones. Ahora, te voy a dar un súper consejo que yo utilizo mucho a la hora de inscribirme en versiones gratuitas. No te inscribas con el correo principal tuyo. Trata de sacar un correo alternativo que se utilice única y exclusivamente para utilizar estas versiones gratuitas y así vas a proteger de una forma más segura tus datos. Ahora, otro punto muy importante, trata de no colocar datos personales en algunas versiones que son medias dudosas, porque muchas veces hay algunas páginas y algunas personas y algunas empresas que lastimosamente son un poco inescrupulosas y que lastimosamente están ahí navegando para ver cómo hacen daño a las demás. Entonces, tengamos mucho, mucho cuidado con esto. Tengamos mucha objetividad a la hora de probar estas herramientas y como todo lo que te recomiendo, siempre es importante que le des una chequeada, que revises y que verifiques si realmente es una herramienta que te va a ser de utilidad. Si te gustó este video, solo si te gustó, déjamelo saber con un buen like. Y si es la primera vez que andas por acá, ya sabes, te invito a que te suscribas y enciendas esa campana para que no te pierdas los próximos contenidos. De momento me despido, no sin antes enviarte un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.